Vamos a brindar, ¡pocas! ¡Gonzalo! Ahora, ¡sandrita! ¡Gonzalda! ¡Apoyar el pollo! ¡Apoyar el pollo moro! ¡Gonzalo! ¡Dándolo! Lágrimas de amor en mi alma, perdonarán desde mi corazón Seguí, yo me tengo vida, y aún no vas en tu conexión Yo sigo pensando en ver a todos los días, no soy un castigo de mi emoción Pero lo que hiciste no tiene sentido, ahora es un castigo conceder a tu amor Lágrimas de amor en mi alma, perdonarán Lágrimas de amor en mi alma, perdonarán desde mi corazón Seguí, yo me tengo vida, y aún no vas en tu conexión Yo sigo pensando en ver a todos los días, no soy un castigo de mi emoción Todo lo que hiciste no tiene sentido, ahora es un castigo conceder a tu amor Lágrimas de amor en mi alma, perdonarán Que rico, sabroso, repete, repete Que rico, sabroso Yo sigo pensando en ver a todos los días, no soy un castigo de mi emoción Yo sigo pensando en ver a todos los días, no soy un castigo conceder a tu amor Lágrimas de amor en mi alma, perdonarán Como dice Que rico, sabroso 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 Yo no tengo nada Yo sigo pensando en ver a todos los días, no soy una luz Y la manito Y la manito Ven arriba Ven arriba Vamos a ver Para Estar A ver En el centro de la roja En el centro de la roja El cielo El cielo La chota en la boca Antonio Rocana Una chota Super pensante A ver Rocío El de la boca El de la boca El de la boca Para yo ir a la chota Me veré chiquita Para dejarte de amar Te grita Voy a tomar veneno Para olvidar Y quiero que al morir Con tus ojos No llores por ese amor Que nunca se supe llegar Su tristeza me responde Voy a tomar veneno Para olvidarte No quiero sin tu miedo No quiero sin tu miedo Quiero morir Quiero agarrar mi dolor Si sabes tanto Te quiero Si sabes cuanto te amo Porque razón Porque me viva su amor Voy a tomar veneno Para olvidarte Voy a tomar veneno Para olvidarte Y donde está la chica sobrina Con la mano Arriba 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 Sigue sobrina Y donde está la mamita Y todas las papitas con las manos arriba, 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 arriba Y como dice la gente mi nombre Para olvidar a tu querer, chiquita Para dejarte de andar, te gritas Voy a tomar un veneno para olvidar Y quiero que al morir en tus ojos No llores por este amor Que nunca quisiera llamar Sin que te corresponde Voy a tomar un veneno para olvidar No quiero seguir sufriendo Quiero evitar mi lamento Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo Por qué razón, por qué me vas con vos Voy a tomar un veneno para olvidar 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 Nunca llorabas cuando me quiso Nunca llorabas cuando me quiso Dejándome de vivir a mi amor Dejándome de vivir a mi corazón Querido poeta, salvador, tuyo La ilusión que no realiza Quieres pasarlo, no has sentido Para quererte, perdosarte Chavita mía, chavita mía Oh, oh, oh Chavita mía, chavita mía Vuela por puña Vaya, quiero que el destino fue raro Chavita mía, chavita mía Chivi, ramas, pasamos Chavita mía, chavita mía, chavita mía Con mi corazón ya no puedo Chavita mía, chavita mía, chavita mía Música ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Ay, chaén! Cuando el amor de mi Maratona, cuando tiene el frío en mi corazón Llorará de por espanto Cuando el amor de mi Maratona, cuando tiene el frío en mi corazón Llorará de por espanto Llorará ¡Gracias por ver el video! Con tu corazón y tu corazón y tu corazón Y llorarás, recorregando y llorarás Recorregándome ¡Mira que se ha venido! ¡Lágrima por lágrima!